Ustedes pueden ver los rojos en esta tarjeta de notas, que también está disponible en la web. Sobre todo, en la parte de necesidades básicas, está en el tema de seguridad. No es ningún misterio, El Salvador es uno de los países con las mayores tasas de violencia del mundo, así que en términos de tasa de homicidios, en términos de crímenes violentos, e incluso en muertes por accidentes de tráfico, El Salvador está particularmente mal. Y es obviamente donde tenemos que tomar mucha acción si queremos una sociedad que permita mayor progreso para las personas.